Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren viéndome en este momento en mi video. Pues les voy a compartir un poquito de lo que voy a hacer este video. Aquí son a una de la tarde en un día domingo. Así es que, miren lo que estoy haciendo, miren. ¿Se recuerdan de que yo tengo un video donde mi mamá está haciendo la carne de cerdo vinagrado? Pues esa la hizo mi mamá y esta yo la hice solita, 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 solita. Pero con el vinagre que yo hago aquí, el vinagre casero, que tengo aquí dos videos de vinagre casero de piña, 100%. Que es 100% casero, porque yo lo preparo de las cáscaras de piña. Y miren, aquí la carne ya está. Ya este ya tiene cuatro días y lo que voy a hacer yo es cocinarla. Aquí tengo ya la cacerola. Y miren, estoy cocinando frijoles. Este, en esta ocasión hice frijoles negros. Que estos mi hermana me regaló. Este, frijoles chapinas, miren. Están bien ricos. Compro de, de, de aquí de esta, de esta marca, pues sin andar haciendo propaganda, va esta compañía. Pero rojo de seda. Pero también yo consumo el frijol negro, me encanta mucho. Y mi hermana me regaló unas bolsas de estos. Y estoy cocinando, miren. Como tenía este tallo de cebolla, o sea, cebollines. Lo que hice que la bebí en los cebollines y le puse este pedazo de cebollines en vez de cebolla. Y este, también le sé poner chile verde. Pero en esta ocasión no le puse. Y le puse este, unos dientes de ajo con un poquito de sal. Y eso es lo que voy a cocinar para acompañarlo con los, con la carnita. Así es que les voy a mostrar, aunque sea, y un poquito les voy a grabar. Y voy a empezar a ponerla, a cocinar la carne. En mi país, nosotros esto lo hacíamos, bueno, mi mamá prácticamente lo hacía. Porque mis papás y mis padres tenían, este, carnicería. Allí en mi pueblo, en El Salvador, ¿verdad? Y hacían carne adobada, o sea, carne envenenada. Entonces, este, de ahí donde yo he agarrado la receta. Y como les digo, no les grabé cuando lo estaba haciendo, envenenando. Porque ya está el contenido ahí con mi mamá. Que ella, ella está compartiendo la receta de ella con ustedes. Y pues créanme que le, me puse a orarle al señor. Porque era mi primera vez que yo la preparaba. Le pedí al señor que me quedara bien la carne. Y pues, no se me choqueó, les voy a decir. Porque dicen de que hay veces que no a todos nos queda igual. Y pues, esta es, este, costilla de cerdo. Y es pitazo, ¿por qué? Porque yo tenía ganas de estar, me gusta mucho chupar los huesitos. Y dije, yo la voy a hacer, al cabo, que va a ser solo para mí y para mi hermana. No va a ser para negocio ni nada. ¿Verdad? Y entonces, ahorita lo que voy a hacer es poner los pedazos a la cacerola. Ya le puse el fuego. Son 5 minutos. Y aquí está quedándome la carne adobada. No le puse agua, no le puse aceite, nada. Lo mismo que ustedes, el juguito que ustedes están viendo allí. Es del mismo vinagre donde estaba la carne en el traste donde ustedes lo vieron. Así es que a esto no se le pone agua, no se le pone aceite, ni manteca, ni nada. La pura agua del vinagre se va a cocinar solo. Y cuando ya la carne esté despegando el huesito es porque ya está ablandando. Así es que lo estoy dejando cocinar a fuego bien bajito. Y mis frijoles, miren cómo están. Muchas personas en TikTok me han chuleado mi cuchara de morro, miren. Y también aquí en YouTube me la han chuleado. Miren, los frijoles estos me van a salir, este, no me van a salir duro, miren, porque ya están ablandando. Vaya, vean, está, se está quedando la carne. Y como pueden ver aquí a fondo, esta grasa que ustedes le ven, es de la propia carne cuando se adobó. Y parece aceite, pero no le he agregado aceite. Les vuelvo a repetir, no necesitan agregarle aceite ni agua cuando ya vayan a empezar a cocinar la carnita. Miren, ya un poquito más. Y esto ya va a cocinar porque se está ablandando ya la carne, vean. Y los frijoles los voy a dejar cinco minutos más y le he apagado el fuego porque ya ablanda. Bueno, como van a ver ahorita, miren, ya se secó el agüita. Esto ha quedado ya el juguito con la grasita que la carne tenía. Así que esto ya se cocinó, ya está blandita. Miren, permítame. Ya, esto ya está. Le voy a parar el fuego. Miren, ahí está. Vaya, vean, aquí me ha quedado, a mí así me ha quedado la carne adobada. Miren qué rico. Tiene un sabor bien delicioso. Y aquí está una sopita de frijoles. O eso se lo voy a dorar una tortilla para acompañarlo. Por supuesto, esto yo lo meto aquí adentro. Y ya me hago un buen delicioso platillo para el almuerzo o para la cena. Así es que esto ha sido un pequeño corto video que quise compartir con ustedes, amigas y amigos. Y les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por siempre visitar mi canal y estar pendiente y dame su apoyo hacia mi canal. Muchas gracias y hasta aquí me quedo con mi video. Que Dios los bendiga y si él así nos lo permite, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.